Al meditar Dios mío en las cosas que me hacen Meditemos en esta mañana lo que el Señor ha hecho Mi corazón se inflama turbado de emoción Pues no encuentro palabras así es Con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, cantamos Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza Y desde aquel instante mi alma decidió Un gozo, un gozo tan sublime Que al pasar de los años Ha sido cual la fuente Ha sido cual la fuente De mi felicidad Y cantamos todos agradecimiento Hay en nuestro corazón Hay en mi corazón Un canto Canto de alegría Elevo conmigo Porque muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le servimos a nuestro Dios Le sirva a mi Señor Las veces que las pruebas Las veces que las pruebas Has puesto en mi camino En vez de ser derrotas Así tu bendición No es ni por un momento No es ni por un momento Tú me has dejado solo Tú me has dejado solo Aleluya Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Ha sido mi sostén Permite que en mi vida Yo ponga Por servirte Que dentro de mi mente Crecerte siempre esté Siempre esté Tus múltiples Tus múltiples favores Y tú es misericordia Y tú es misericordia Y aún sin merecernas Y aún sin merecernas Tuviste para mí Tuviste para mí Nos orimos a una voz Agradecimiento Agradecimiento Un agradecido que cante Con su corazón En esta mañana Con su corazón Un canto de alegría Un canto de alegría El ego acogimos Muchas Y muchas son Hermanos Hermanos Las bendiciones son muchas Son muchas Son muchas Y Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento Agradecimiento Y agradecimiento 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 Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Aleluya, Aleluya Demos un aplauso En agradecimiento Que ese aplauso sea de alabanza Que sea de agradecimiento